¡Hola! ¿Qué tal? En el vídeo de hoy vamos con 5 propuestas de decoración rápidas, fáciles, low cost. Algunas incluso no llegan ni a low cost, o sea, es reciclar cosas que tenéis en casa que os habéis cansado de verlas así. Y les vamos a dar un toquecito de estilo. La primera, ¿quién no tiene cajas en casa? Cajas de zapatos, cajas incluso de estas monas, pero que al final son así como con estampados muy... y no conseguimos ubicarlas en ningún sitio de nuestra casa. Pues esas cajas las podemos convertir en estas cajas, como siempre adaptándolas a vuestro estilo, a vuestros colores, a lo que os guste, a lo que os coordine. Pero lo único que vamos a hacer es pintarlas. Para pintar cartón tan solo tenéis que tener en cuenta una cosa, y es que tiene que empaparse poco. Si pintamos con spray, como es mi caso, capas muy finas, más de 20 centímetros de distancia, que no se carga en exceso de pintura, y más vale dar 2, 3, 4 capas muy finas que una gruesa, porque esa gruesa va a empapar el cartón y va a quedar mal. Podéis utilizar también pintura acrílica, por supuesto también chalk paint o pintura que va a dar a la tiza, que ya sabéis que esa pintura pinta todo o casi todo. Pero si optáis por estas últimas, pintad con brocha sin empapar demasiado la brocha en agua. El interior a vuestro criterio, si sois super cookies, podéis pintarlas, podéis forrarlas de tela, lo que queráis. Lo que sí que tenéis que pintar es el canto, justo lo que es el canto, porque si esto no lo hacéis, cuando tapéis la caja sí que va a asomar el color. Y una vez se quita, vamos a poner el tirador. Yo he utilizado un cinturón de estos que no son piel que vienen en los pantalones, este es malo malillo. Y lo primero vamos a calcular el centro de cada tapa, porque ahí es donde irá nuestro aplique. Vamos a utilizar un trozo doble, miramos más o menos qué tamaño nos gusta. Y de esos cortamos tantos trozos como cajas. Da igual que la caja sea más grande o más pequeña, para que estéticamente quede bonito, cortad los tres trozos iguales. Y vamos a agujerear el centro de la tapa, ni muy en la esquina ni muy en el borde, más o menos en el centro. Y lo mismo en cada trocito de cuero de nuestro cinturón. Ojo, que si no tenéis cinturones, también podéis utilizar trozos de entelina, de una chaqueta, de unas botas, de unos zapatos, sandalias viejos, ¿vale? Cualquier cosa. Y para agujerear yo he utilizado un sacavocados que es muy, muy, muy práctico. Pero si no tenéis, podéis utilizar también un tornillo, cualquier cosa muy puntiaguda. Tened en cuenta que como va a traspasar, poned debajo algo que sea blandito y que no dañe la mesa. Si lo hacéis con el sacavocados es fácil, en un borde, ¡clac! Y el siguiente, para que quede exacto en su sitio, con el primer agujero ya hecho, volvemos a doblar y volvemos a agujerear. Para que el siguiente sea idéntico, cogemos la primera tira, la ponemos sobre la segunda y agujero. Y cuando tengamos todas, ya solo tenemos que fijarlas a la caja. Yo he utilizado tornillos sin punta con su tuerca, los he comprado en la ferretería, además me ha costado los tres tornillos con las tres tuercas 34 céntimos. Lo único que tienes que tener en cuenta es el tamaño, ya que tiene que salir por el otro lado, una vez traspasado, los dos trozos de cuero y la caja. Traspasamos un agujero, otro, la caja y tuerca. ¿Y qué os parece el antes y el después? Os tengo que decir que esta idea me la dio esta cajonera de cartón que compré, que además no me costó nada barata y digo, pero si esto se puede hacer. Y como veis yo he puesto el tirador en el lado pequeño y de forma doble, pero igualmente lo podréis poner en este lado extendido, en plan agarrador y en ese caso utilizaríais en cada uno dos tornillos con sus dos tuercas. Vamos al DIY sencillo número dos. Yo tenía desde hace 157 millones de años este reloj, creo que es el más básico básico de Ikea y como este año es pura tendencia a la rejilla, ya haremos cosas porque a mí particularmente me encanta, voy a transformarlo utilizando rejilla. A mí este reloj en concreto he tenido que cortar todo el plástico, la verdad que me ha costado bastante porque era toda una pieza. Si os gusta la idea, no tenéis reloj y vais a tener que comprar, os recomiendo que compréis básicamente lo que es el mecanismo, que lo venden suelto y además es súper barato. Y si queréis comprar uno barato para transformar, fijaros que sea desmontable y que sea fácil quedaros con las piezas. Y una vez desarmado el reloj, lo que he hecho así, hacer una circunferencia de cartón, con esa medida una circunferencia en la rejilla, recortamos. Tened cuidado al recortar la rejilla, que también puede moverse y entonces da un aspecto de que el círculo no es círculo, que va a estar así un poquito como tu tu tu. Y lo primero que tenéis que hacer es buscar el centro del cartón, doblamos a la mitad nuestro círculo y después la mitad por el lado contrario y donde confluyan, ese es el centro. Ahí haremos el primer agujero porque será donde salgan nuestras agujas. Yo hice una primera prueba en la que la rejilla la pegaba solo lo que es el borde en el cartón. ¿Qué ocurre? Que la rejilla se abombaba, entonces interfería en las agujas y no iba bien. Solución, pegarlo con cola. La cola al secarse se queda transparente y luego no se va a notar. Ponemos la rejilla, es importante para que quede plana poner peso. Yo he puesto una tabla, un bota de pintura y dejamos secar bien. Y cuando ya esté sequito, montamos, ponemos nuestras agujas y una vez todo esto, listo para colgar. Tercero, que yo creo que en Instagram, arroba mismo de mami, ya lo he mostrado, es un detalle muy simple pero que a mí personalmente me parece chulo, que es en las estanterías forrar los cantos de los libros o por ejemplo yo he usado una báscula de cocina que la tengo siempre en la estantería, pues forrar el canto para que lo que entra por el ojo quede coordinado. Vaya por delante que a mí los libros me gusta ver el libro, pero estos en particular que además los tengo en el office, que son recetas de cocina, que son de los poquitos que uso y además que me hace ilusión conservarlos por valor emocional. Por un lado vito que se estropeen y por otro lado pues quedan monos. Hoy en día hay infinidad de papeles decorados, al cual más bonito que se utilizan para scrap, para decoupage, incluso pueden ser papeles que vosotros tengáis guardados, hay papeles de regalo también preciosos. Y si como era mi caso los papeles que quería usar eran pequeños, más pequeños que el libro que quería forrar, lo que he hecho ha sido hacer un combinado. En este he utilizado un folio, papel de embalar y el papel bonito. En este otro lo mismo, es un folio y justo el papel que quería utilizar y que quiero que se vea. Pero además como veis es un forrado muy rudimentario, o sea prácticamente es el papel cortado a la medida del libro y doblados los extremos en un lado y en el otro. En este caso igual he cogido papel de embalar y el trocito. Y si en vez de papel lo que tenéis es una tela que os guste, que es la que queréis que se vea, también la podemos utilizar. En este caso es un peso de cocina, que lo tengo también en la misma estantería. Cortamos la tela y encolamos cola en el cartón, en la tela. Cuando endurezca podemos recortar al ras, que la tela con la cola queda muy dura y se recorta muy fácilmente. O cuando estemos dando la cola húmeda y mojado, doblamos las esquinas. Que yo particularmente es lo que he hecho porque me parece que queda, da sensación de más continuidad. Y los dos últimos son prácticamente el mismo con una variación y es un detalle súper facilito, pero que ahora está de moda, se lleva y la verdad que le da un toque. Que son estos borlones en plan rústico, hechos de yute y bolas de madera. Este modelo es para colgar en el pomo de un armadito, de una cerradura y este otro se pone a modo decorativo encima de una bandejita, un librito, al lado de un cesto. Estos ya me los habéis visto colgados en Instagram y una de las preguntas que más me hacéis es qué hago para que quede el hilo doble para colgarlo y que no se vean los nudos. Así que vamos a ello, cogemos un cartón del tamaño que queremos nuestro borlón, hacemos una mosqueta en un lado para que sea más fácil y no se mueva y empezamos a dar vueltas y vueltas hasta que alcance el grosor que queramos y cortamos. Normalmente ahora metíamos un hilo sencillo atravesando el borlón, pero para poderlo colgar lo que se hace es ponerlo doble. Metemos el doble, los dos cabos por dentro del hilo doblado, tiramos y así nos queda el hilo doble sin nudo. Ahí meteríamos las bolas y donde terminen las bolas vamos a cortar el otro cabo, un poquito menos, vamos a dar un poquito de margen porque justo ahí con el hilo doblado es donde vamos a hacer el nudo. Los cabos los metemos un poquito por la bola y de esta forma queda aquí el hilo dobladito sin que se vea nudo. Y lo mismo mismo con este otro, he hecho exactamente lo mismo, largo para decorar como os he dicho y cuando compré las bolas de madera en un bazar justo al lado tenían una bolsita con estas etiquetas para luego poner letrerito o algo y bueno, me hizo gracia y se la puse. Pero no tiene más y la verdad que queda muy mono. Pues hasta aquí el vídeo de hoy como siempre estoy deseando que os pongáis manos a la obra, que me enseñéis todo lo que hacéis, que me etiquetéis en Instagram para poderlo ver, arroba mismo de mami. Que si os gusta me lo digáis en comentarios, me deis vuestro like, que eso es muy importante porque es la forma de que YouTube entiende que este vídeo os gusta y lo recomiende. Así que gracias de antemano, un besito muy fuerte y hasta el siguiente. Adiós.